Con mucho cariño queríamos presentarles a todos una campaña a nuestro juicio muy bonita, solidaria, que se llama La Navidad Más Solidaria. Hay que agradecer una vez más también la colaboración de muchos empleados públicos, pudisteis comprobarlo en ese dispositivo, que desde el primer momento solicitaron de forma voluntaria formar parte de él, y también Protección Civil, Policía Local, la Armada y el Ejército. Y todo esto, y todo ese dispositivo, todo ese engranaje y ese capital humano nos permitió formar un gran equipo para poder ayudar a las familias que afrontaban un momento difícil sobrevenido por esta pandemia tan brutal que ha dejado a tantísima gente, desgraciadamente, en la cuneta. Es cierto también que la situación ha cambiado en estos meses, pero no es menos cierto que sabemos que es necesario seguir ayudando a aquellos que más lo necesitan, que siguen siendo bastantes. Y ese es el compromiso de nuestro gobierno. Ese es el compromiso, nuestro compromiso, el seguir trabajando, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, porque ahora nos toca algo muy especial. Y es que nada ni nadie enturbie unas fiestas tan entrañables como las Navidades. Por eso no queremos que falten alimentos ni productos de limpieza y, por supuesto, productos navideños. No podemos permitirnos el lujo de que en un hogar falte una pastilla de turrón, alimentos básicos, productos de higiene también básicos, y que cualquier familia pueda pasarlo de la mejor manera y más dignamente posible. Una campaña que se va a desarrollar el próximo fin de semana, del 11 al 13 de diciembre, en aquellos establecimientos que se van a acoger a esta campaña. Visualmente, para que todos vean y tengan muy claro aquellos establecimientos que se van a acoger a esta campaña, ¿qué es lo que van a ver? Pues cuando vayan a su establecimiento habitual y hagan su compra, podrán añadir aquellos productos más que lo deseen y depositarlo a la salida, donde ahí estarán los voluntarios, que irán identificados con este peto que muy gentilmente han decidido para contribuir visualmente y que la gente lo tenga claro, y ellos serán los encargados, en nombre del Ayuntamiento de Cartagena y de todas las entidades colaboradoras, de indicarles que todos somos uno, que queremos ayudar, que muchísimas gracias por ese gesto y que esa colaboración pasará a hacer más grata y feliz las Navidades a un o dos o tres hogares, depende de la cuantía de la compra de Cartagena. ¡Gracias!